Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, hoy os voy a mostrar un vídeo de un fin de semana que estuve con algunos compañeros del equipo Bass & Pike Este vídeo va dedicado para Ángel de Sporka de Fishing que no pudo venir porque tuvo un problemilla así que va dedicado a Pati, Chavalgote y nada, es un pequeño vídeo de unas cenas y tal espero que os guste y vamos allá Pues nada chicos, aquí estoy esperando a Héctor y estoy esperando en Hostal Restaurante Portugal 1 y 2 kilómetro 200, aquí en Almaraz está al ladito, a la central, está al ladito y nada, estoy esperándoles vamos a ir luego a Villanueva de la Serena a hacer unas comprillas y tal luego vamos a ir a Orellana esta tarde, que supongo que iremos al Puente Cogolludo y el domingo a la Serena a ver si pillamos algún channel así que nada, os vamos contando Pues nada, seguimos esperando aquí a Héctor que habíamos quedado a las 10 y son las 10 y 20 así que nada, le he dicho que si se ha perdido me dice que no así que espero que venga pronto y por ahí sí tío y por ahí tiene que estar aquí me dice que no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.